Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad llegan los deportes. Están muy pocos satisfechos con la actuación de Colombia en el Tour de France, en la Vuelta a Francia, si ustedes quieren. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestros muchachos. Dos de ellos en los 10 primeros lugares. Tuvimos la ilusión de que Superman López entrara al podio el último fin de semana. Tuvo su día malo precisamente ese día. Precisamente. Todos tienen días malos. El que no tiene día malo es el que se gana el Tour. Como fue este muchacho Pogacar de Eslovenia, que triunfó sobre su compatriota Rodic, Eslovenia hizo el 1 y 2 en la Vuelta a Francia. Nosotros hicimos el 6 y el 8 y estamos muy orgullosos de ustedes, de todos. Y hay que decirlo. Estamos muy orgullosos de Nairo Quintana. Nairo tuvo unas caídas terribles y corrió gran parte de la Vuelta con unos dolores espantosos en el cuerpo. Dijo, mi objetivo es llegar en bicicleta a París. Contra viento y marea. Contra un cuerpo que se resistía a obedecerle. Destrozado de dolor. Eso es un ejemplo. El ejemplo de un gran campeón que es Nairo Quintana. De modo que, resumen, sextos y octavos, Superman López y Rigo, el gran Rigo, nos hicieron vibrar y nos hacen sentirnos muy orgullosos. Lo mismo que Nairo Quintana nos hace sentir muy orgullosos de su capacidad para la resistencia. Los colombianos no se amilanan con el dolor. Y recuerden que Nairo había sido ya embestido por un carro aquí en Colombia, mientras estaba entrenando. Bueno, nunca pudo prepararse bien. Y terminó en lo que terminó. Egan Bernal fue la gran desilusión porque esperábamos que estuviera mejor. Los dolores en la espalda terminaron por derrotarlo. Pero así es el deporte. Y unas de cal y otras de arena. Así es el deporte. En Colombia ya se inició, bueno, se reinició el Campeonato Nacional de Fútbol. La noticia destacada y la que destacamos nosotros es el triunfo del Once Caldas sobre Millonarios acá en Bogotá por un marcador contundente de 3x1. El Once Caldas, que tiene unos refuerzos, que tiene gente muy buena, pues ha logrado ganarle a Millonarios 3x1 en la ciudad de Bogotá. Y ese es un dato muy importante. Y otro también de la mayor importancia. Nos viene desde Europa. James Rodríguez. James, que salió como salió del Real Madrid. Nos han confirmado. Parece que es definitivamente cierto que el Real Madrid lo regaló. Lo regaló al equipo inglés que lo compró. Equipo inglés que ya le tiene himno a James. Ha jugado dos partidos y en los dos partidos ha sido la gran figura. James fue despreciado, vilipindiado, disminuido en el Real Madrid. Y ahora está en Inglaterra jugando como él sabe hacerlo. Esto no es ninguna sorpresa porque James es un gran, un inmenso campeón. Entonces, tenemos deportes importantes por todos lados. Tenemos el deporte del tenis. Tenemos el deporte de la PGA. Tata nos hizo prometerle que nos iba a pedir que le dejáramos todas estas noticias para mañana martes. Yo le he dicho que no se preocupe, que no se afane, que tenga su duelo con tranquilidad. Pero ella insiste. Ella es como esos deportistas que no dan su brazo a torcer. La verdad, pues, es que hablaremos de tenis y hablaremos de golf el día de mañana. Esperamos que con la Tata. Y si no está la Tata, entonces seremos nosotros quienes contaremos esas noticias importantísimas que vienen del campo del deporte. Hubo una colombiana, una ciclista colombiana, que estuvo en el equivalente de la Gran Jornada del Tour de France. Quedó de séptima u octava en una grande actuación. Fernando Gaviria también ha tenido grandes actuaciones en el ciclismo. ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos falta para estar orgullosos? Nada. Solo que el deporte es así. A veces se gana. A veces se pierde. Lo importante es que siempre, siempre se lucha. Y los nuestros lucharon y lucharon denodadamente. El ejemplo de Nairo Quintana es un ejemplo que nos estremece por el valor que ha tenido ese ciclista y por la capacidad para sobrellevar las duras pruebas que dejó en su cuerpo la doble caída que tuvo al comenzar el Tour de France y la caída que había tenido en Bogotá, víctima de un hombre que lo atropelló con su carro. Pero ahí está Nairo dándonos todas estas satisfacciones como nos las dieron todos nuestros ciclistas, especialmente Superman, López y Rigo. Y ya estamos pues iniciando otra vez los deportes. Entonces esperamos que todo transcurra bien. Hubo un equipo que llegó con una cantidad de contagiados que tuvo que esperarse para hacer su debut. Y vamos a ver qué sucede. Hay rumores de que en el América vendrá una renuncia muy importante. Hay una verdadera situación de espera en el América. Ya se los contaremos a todos ustedes. Y estos queridos amigos eran los deportes que les traíamos a todos ustedes gracias a Apóstobo.